Mercurio Soy Mercurio, el dios del comercio y el más veloz de todos los dioses del Olimpo. Por eso he desempeñado siempre en la labor de mensajeros de los dioses. Los científicos se inspiraron en mi nombre para bautizar a un planeta, a un elemento químico de una planta medicinal. De hecho, Mercurio hace referencia al planeta que más rápido completa una vuelta alrededor del sol y también al único metal líquido encontrado a temperatura ambiente y por lo tanto conocido como el metal con azobe. También existe un género de planta llamada Mercuriali, entre las que se encuentran plantas medicinales y una mala hierba que crece muy rápido en los jardines del Mediterráneo.